Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. El día de hoy hablaremos de cómo usar Tinder y evitar que tus amigos de Facebook lo sepan. Ahora sin más, comencemos. Ok chicos, antes de iniciar les recordamos que si hacen clic en el enlace de la descripción, van a llegar al artículo web, donde van a conseguir toda la información detalladita, para que no se les escape ningún punto importante. Una de las aplicaciones más famosas para ligar es Tinder. Esta plataforma web cuenta con cientos de personas de todo el mundo, que se reúnen para encontrar su alma gemela. Esta plataforma ofrece gran seguridad y comodidad a sus usuarios, pero a veces sucede que algunos quieren colocar más barreras en cuanto a su privacidad, y es que no desean que sus perfiles de Tinder sean visibles para sus demás amigos o allegados dentro de otra plataforma, como lo es Facebook. Y es por eso que en este tutorial se te darán los pormenores para que logres cambiar y adaptar la privacidad de tu perfil dentro de Tinder. Y solo debes hacer lo siguiente. Comienza por acceder a las configuraciones de las aplicaciones dentro de Facebook, y para eso simplemente debes entrar a tu cuenta de Facebook. Una vez allí, ubica el sitio en la parte superior derecha que dice Configuraciones. Se va a abrir un menú en donde debes seleccionar el submenú de aplicaciones. Dentro de este apartado podrás ver una lista detallada de las aplicaciones que se encuentran conectadas a tu perfil de Tinder. Y una vez seleccionada Tinder, entonces vas a modificar los detalles de la configuración, y debes seleccionar por defecto la configuración de solo yo. Esto va a evitar que Tinder realice publicaciones dentro de tu muro, y que los mismos estén a la vista de todos los contactos que poseas dentro de la plataforma. Además, es posible que ocultes tu perfil de Tinder mucho más, como por ejemplo, negándole el acceso a la aplicación a tu lista de amigos dentro de Facebook, o incluso a tu correo electrónico. Y para acceder a estas configuraciones efectivas, solamente debes desmarcar aquellas casillas que correspondan a la lista de permisos que la aplicación te va a solicitar. Una vez que hayas hecho esos ajustes, solo debes presionar el botón de guardar, para así poder estar seguro de que los cambios serán efectivos. Ok chicos, ahora que ya saben esto, regálenos un like y suscríbanse al canal de YouTube, y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.